O Luz, que acalicí a Dios. Liturgia de las Horas. Oración de la Mañana. Laudes. Lunes de la Octava de Pascua. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo 99. Antífona. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Aclama al Señor tierra entera. Sirvan al Señor con alegría. Entren en su presencia con aclamaciones. Sepan que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entren por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Higno. La bella flor que en el suelo, plantada se vio marchita, ya torna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo. De tierra estuvo cubierta, pero no fructificó del todo, hasta que quedó en un árbol seco injerta. Y aunque a los ojos del suelo, se puso después marchita, ya torna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo. Toda es de flores la fiesta, flores de finos olores, mas no se irá todo en flores, porque flor de fruto es esta. Y mientras su iglesia grita, mendigando algún consuelo, ya torna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo. Que nadie se sienta muerto cuando resucita Dios, que si el barco llega al puerto, llegamos junto con vos. Hoy la cristiandad se quita sus vestiduras de duelo, ya torna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo. Amén. Salmo 62 Antífona Cristo ha resucitado, y con su claridad ilumina al pueblo rescatado con su sangre. Aleluya. Oh Dios, Tú eres mi Dios por Ti madrugo. Mi alma está sedienta de Ti. Mi carne tiene ansia de Ti como tierra reseca, agustada sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo Tu fuerza y Tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de manjares exquisitos, y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de Ti, y velando medito en Ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de Tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a Ti, y Tu diestra me sostiene. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo ha resucitado, y con su claridad ilumina al pueblo rescatado con su sangre. Aleluya. Cántico de Daniel Antífona Ha resucitado del sepulcro nuestro Redentor. Cantemos un himno al Señor, nuestro Dios. Aleluya. Criaturas todas del Señor, bendigan al Señor. Ensálcenlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendigan al Señor. Cielos, bendigan al Señor. Aguas del espacio, bendigan al Señor. Ejército del Señor, bendigan al Señor. Sol y luna, bendigan al Señor. Astro del cielo, bendigan al Señor. Lluvia y rocío, bendigan al Señor. Vientos todos, bendigan al Señor. Fuego y calor, bendigan al Señor. Fríos y heladas, bendigan al Señor. Rocíos y nevadas, bendigan al Señor. Témpanos y hielos, bendigan al Señor. Escarchas y nieves, bendigan al Señor. Noche y día, bendigan al Señor. Luz y tinieblas, bendigan al Señor. Rayos y nubes, bendigan al Señor. Bendiga la tierra, bendiga al Señor. Ensálcelo con himnos, por los siglos. Montes y cumbres, bendigan al Señor. Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendigan al Señor. Mares y ríos, bendigan al Señor. Cetáceos y peces, bendigan al Señor. Aves del cielo, bendigan al Señor. Fieras y ganados, bendigan al Señor. Ensálcenlo con himnos, por los siglos. Hijos de los hombres, bendigan al Señor. Bendiga Israel, al Señor. Sacerdotes del Señor, bendigan al Señor. Siervos del Señor, bendigan al Señor. Almas y espíritus justos, bendigan al Señor. Santos y humildes de corazón, bendigan al Señor. Ananías, Azarías y Misael, bendigan al Señor. Ensálcenlo con himnos, por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ensálcémolo con himnos, por los siglos. Bendito el Señor, en la bóveda del cielo, alabado y glorioso, y ensalzado por los siglos. Ha resucitado del sepulcro, nuestro Redentor. Cantemos un himno al Señor, nuestro Dios. Aleluya. Salmo 149. Antífona. Aleluya. Ha resucitado el Señor, tal como lo había anunciado. Aleluya. Canten al Señor, un cántico nuevo. Resuene su alabanza, en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel, por su Creador, los hijos de Sion, por su Rey. Alaben su nombre, con danzas. Cántenle, con tambores y cítaras. Porque el Señor, ama a su pueblo, y adorna con la victoria, a los humildes. Que los fieles festejen su gloria, y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca, y espadas de dos filos en las manos, para tomar venganza de los pueblos, y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas, y a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada, es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Ha resucitado el Señor, tal como lo había anunciado. Aleluya. Lectura breve. Romanos 10. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, el mensaje de la fe que nosotros predicamos. Porque si proclamas con tu boca a Jesús como Señor, y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pues con el corazón creemos para obtener la justificación, y con la boca hacemos profesión de nuestra fe para alcanzar la salvación. En lugar del responsorio breve, se dice la siguiente antífona. Este es el día en que actuó el Señor. Sea Él nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya. Cántico evangélico. Antífona. Vayan enseguida a decir a sus discípulos, ha resucitado el Señor de entre los muertos. Aleluya. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, los sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vayan enseguida a decir a sus discípulos, ha resucitado el Señor de entre los muertos. Aleluya. Preces. Glorifiquemos a Cristo, a quien el Padre ha enaltecido, dándole en herencia a todas las naciones, y digámosle suplicantes. Por tu victoria, sálvanos, Señor. Señor Jesucristo, que en tu victoria destruiste el poder del abismo, venciendo la muerte y el pecado, haz que también nosotros venzamos hoy el pecado. Por tu victoria, sálvanos, Señor. Tú que alejaste de nosotros la muerte y nos has dado nueva vida, concédenos a andar hoy por la senda de esta vida nueva. Por tu victoria, sálvanos, Señor. Tú que diste vida a los muertos, haciendo pasar a la humanidad entera de la muerte a la vida, concede el don de la vida eterna a cuantos se relacionarán hoy con nosotros. Por tu victoria, sálvanos, Señor. Tú que llenaste de confusión a los que hacían guardia ante tu sepulcro, y alegraste a los discípulos con tus apariciones, llena de gozo a cuantos te sirven. Por tu victoria, sálvanos, Señor. Porque deseamos que la luz de Cristo alumbre a todos los hombres, pidamos al Padre que su reino llegue a nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración Dios nuestro, que haces crecer a tu iglesia dándole continuamente nuevos hijos por el bautismo, concédenos ser siempre fieles en nuestra vida, a la fe que en ese sacramento hemos recibido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Amén.